Volar El camino Brillará Esa luz Es la de solo dream Fuerza Y valor Activando el cosmos El mundo brillará Solo di Que si Se enseña Sabrás Conmigo que es La libertad Vive tus sueños Y llegarás al Sencería Sabrás Conmigo que es La libertad Vive tus sueños Y llegarás al fin La fuerza En tu alma Es el brillo Tras tu honor Del valor Que alumbra en cada estrella La luz Que disipa Las tinieblas Derramó Su poder Eterno El sol de dream Fuerza Fuerza Y valor Amor Y esperanza El mundo Brillará Solo di Que si Sencería Sabrás Sabrás conmigo que es La libertad Vive tus sueños Y llegarás al Sencería Sabrás conmigo que es La libertad Vive tus sueños Si llevarás al fin Si llevarás al fin Si llevarás al fin Sencería Fuerza Fuerza Y valor Amor Y esperanza El mundo Brillará Solo di Que si Sencería Sabrás conmigo que es La libertad Vive tus sueños Si llegarás al Sencería Sabrás conmigo que es La libertad Vive tus sueños Si llegarás al fin